¡S-S-S-Soria! Disculpa, no pensé que te sorprendería tanto. No, no es eso. Solo tenía algo en mi mente. El rosa realmente te queda, Mei. ¿En serio? Zarya, ¿te gustaría que te pintara las uñas? ¿A mí? Sabes... Ahora que veo mejor el color del esmalte, realmente me recuerda al color de tu cabello. ¿No lo crees, Zarya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!